No lo sé. Inicial grabación. Hola, ¿cómo está? Cálmese. Con razón yo vivo acá. Ok, venga. Venga Esa Son 300 de madera Pues Tendrá que hacer trabajo forzado Sí Al día siguiente Me estoy preparado Esto Muévase ¿Quién le dijo que podía comprar una casa? Esa es una casa de un vecino Ah, empiece Empiece Sígame Sí, sígame Ah, me dispara No hace vale que no seas usted Acá acaban de asesinar a alguien Ah, fue usted Estoy casi seguro Bueno No, lo sé Pero aquí hay autos Ok, son Está perfecto Yo tengo Está bien Principalmente Si Me A No Tengo News Tengo Est voy a ver mis aviones hoy me dieron ganas de salir de viaje qué bueno que tengo mucho no he caído al mar he caído al mar qué bueno que regrese pero tendré que construir tendré que vivir aquí el resto de mi tiempo 90 años después reaparecer ha reaparecido pensé que ser millonario hubiera sido suficiente para que no se metiera conmigo le di a pegar así un 200 en la cara ahhh esta rata ahora soy un tiktoker oh si supongo que no le importará su pequeña casita digan un motivo para no dispararle tiktoker tiktoker tiktok 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 thank you he aprendido a volar Mira, mi nuevo traje volador. Aprendí a volar con mis nuevas superbocas. Podré entrar a mi casa. ¡Ah, no! ¡Así es! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡No! ¡No me va a ser, señor dying! ¡Oh no! No se quedará con mi casa Tendrá que ir volando Tu 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 No Está destruyendo mis naves Tendrá que acelerar Convotadora de vuelo Prepara el viaje Este avión está atrofiado Tendrá que subir a otro Tendrá que iniciar Un bombardeo Espero que esto le enseñe No atacar cada catajera No, mi avión Quedé derribado Estoy derribado No me puedo mover mucho Tendrá que reconstruir mi casa Tendrá que reconstruir mi casa Tendrá que quedarme acá Por no venderle su casa No, mi avión está Aquí pondré mi camino Tendrá que quedarme en mi vieja casa por todo el tiempo Estoy herido Desde que me piqué Con el avión Se la creyó el tonto Mientras tanto podré escapar con su avión Lo atacaré Lo atacaré ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Espera! ¡Venga! 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 ¡Un poco de curación para usted! ¡Para que se cubren la pata! ¡Es bueno! ¡Soy en México! ¡Muchas gracias! ¡No puedo bajar porque esta es zona de tío! Podré continuar barriendo acá ¡Usted! ¿Usted no tuvo ninguna relación con estas capas? ¡No! 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 ¡Eh! ¡Espere! Según este manual... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me di a uno! ¡Es algo! ¡Vamos! ¡Me quiere robar mi wifi! ¡Ah! ¡Queda sin casa! Gracias.